No metió bien el pie y el balón salió mordido El trencillo ya no quiere ser protagonista y deja seguir Muy bien por su parte Ha salido Le regala la posición con ese mal pase Falla el pase y lo recupera el rival Sosa Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa Vaya entrada y el partido acaba de empezar Esperemos que no sea la tónica general del encuentro Si ya empezamos la car tarjeta esto puede acabar como el rosario de la aurora Posiblemente lo que quiera Manolo es evitar exactamente eso Que el partido se le vaya de las manos La sacan cortito Despeja del centro para curarse en salud Que bien el árbitro aplica la ley de la ventaja Si señor creo que ha hecho muy bien Error defensivo que lo deja pasar Rechaza el guardameta Error no forzado Cambio de posesión La pelota se ha marchado por línea de fondo La pelota se ha marchado por línea de fondo Golpea el esférico y aleja el peligro de su área La está peleando Toni Estaba moviendo bien el esférico Pero se ha confiado y lo han perdido Tiene opciones de pase Golpea la pelota en el rival El balón ha dado en un defensa Y será saque de esquina Corner bien sacado ¡Madre mía! La volea se va fuera por muy poco ¡Qué potencia llevaba ese tiro! Le ha faltado colocación para que acabara el gol Sosa Lee Sosa ¡Excelente! Pasa el espacio ¡Gol! 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 Se coloca en posición de ascenso matemático Recuerden Aún quedan Tres jornadas Oye Paco ha chutado A que más ropa Desde tan cerca el portero Poco puede hacer Manolo En cuanto ha armado la pierna Todos sabíamos que eso acababa adentro Abre el marcador con este tanto 1-0 El pase no le sale como esperaba. Se hace con el balón. Lee. Toni. Es una buena ocasión. A la grada. Sosa. Lee. Toni. Tuya mía pero sin profundidad. Ahora tocan la bola para dormir el partido. Corta la jugada con una buena intervención. Pero este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué malo! ¡Buen pase filtrado! Respiren tranquilos, que no ha pasado nada. Lee. Sosa. Entra en zona peligrosa. ¡Como esconde la pelota! Y el balón cambia de manos. Sosa. Otro pase perfecto, Iván. Menudo pase tan malo. Ahí lo tiene. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué importante! Pues ese gol. Ese bálsamo de confianza para el equipo, para la afición. Que está sufriendo de lo lindo. El ascenso matemático está cada vez más cerca. ¡Qué mal pase vio! Detienen el juego con esa falta. Soberbia al cruce. Saca el esférico de ahí sin contemplaciones. Está con ganas de dar guerra Madre mía, solamente le falta que le haga la ola el equipo rival Sosa A ver ese balón a la espalda en la zaga Qué gran visión de juego El centro sale de la zona de peligro Veamos si la pizarra del técnico da sus frutos En este saque de esquina La afición visitante aprieta, no les gustan estas pérdidas de tiempo No se les escucha tanto El árbitro señala el final de la primera parte con un resultado de 2 a 0 Gracias por ver el video Tras el descanso se produce la reanudación Balón en juego Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo Atención saque de banda, la pelota ha tocado en uno de los contrarios El balón sale de banda Tras esa entrada Prefiere retrasar Se quita el balón de encima Enviando hacia adelante Se la saque de banda Chuta puerta Atrapa excelentemente Sosa Sosa Señala la falta, parece clara Toni Intercepta el pase Entra bien y manda la pelota al lateral del campo Pase horroroso Que pensaría Guardiola Toni Llega el balón Pero no puede controlarlo Que nadie se despiste Que ojito Puede haber contra El árbitro decide que siga la jugada Así se hace, queremos ver fútbol Una intervención fabulosa Les ha sacado las castañas del fuego a sus compañeros Ha habido contacto, por tanto falta Tarjeta amarilla El árbitro decidió molestarle por la falta anterior Cuando todos pensábamos que el jugador se iba a salir con la suya Yo creo que le ha costado decirse Pero al final no saca la tarjeta y todo queda en una advertencia Otro árbitro hubiera sacado ya la amarilla ¡Oh no! ¡Es en propia meta! ¡Toni! Y como viene haciendo durante todo el partido Vuelve a demostrar una enorme precisión en el pase ¡Chuta ahí! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh que rebota en la madera! ¡Cuidado que sigue la jugada! No va a ser tan fácil empatar, ¿eh? Los palos también juegan Centro despejado y pasa el peligro ¡Eso es Ortsai! Para que veas que hablo idioma, Ruiz ¡Toni! Recuperan el balón A ver qué hacen ahora con él Sal y coge el esférico suelto Centro con peligro en área Y nada se va Está rondando en busca del empate Necesitan sacar un poquito más de garra y de carácter Para definir en este tipo de jugadas ¡Toni! ¡Sosa! Está merodeando el área rival en busca de hueco ¡Atención que el pase es robado! ¡No! El balón cambia de dueño ¡Sosa! Se cuela entre la zaga rival Buen pase buscando la espalda defensiva ¡Gol! 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 Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador, Paco! Hombre, la remontada es difícil Pero cosas más extrañas se han visto Se regula el juego con 3-1 en el marcador El árbitro mira el reloj Pero ¿cuánto queda? Tan solo quedan 15 minutos para el final Un cuarto de hora Para disfrutar del fútbol y Probablemente De los jugadores de refresco que querrán reivindicarse De verdad, Rui, no sé qué haríamos sin ti Gracias por tanto trabajo Otra muy buena entrega Da gusto ver partidos así Siempre es positivo que los equipos traten bien el balón Banderín arriba, la jugada está anulada Ahí vemos cómo cambia la posición Sosa El pase no llega a su destino El equipo ha salido muy enchufado Y eso se nota en el juego y en el resultado Y en la obtención del ascenso matemático Este tío no tiene que ir a una óptica Vaya vista El centro se va, saque de puerta Richa Se ha interpuesto la trayectoria del balón ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! Sosa El partido termina ¿Cuánto queda, Rui? Últimos tres minutos de partido Tiempo suficiente para ver algún golito más Recibido, hermano Intercepta el pase Ha visto claro que lo mejor era despejar ¡Qué bien filtró con intención! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol Pues ya podemos irnos Paquito, el árbitro acaba de dar por concluido.